Le gusta la velocidad, lo quiero rápido, 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 rápido. Acelera, baby, prende los motores, estamos, te prestamos y no hay quien te controle, esta es la manera que lo más dejo, a mí me fascina, vamos a tomar noches de adrenalina. Tengo curiosidad, quiero viajar dentro de ti a mucha velocidad, no, no, ya para yo no creo en la euforidad. Lo mismo los dos queremos, ella siempre me dice que si nunca, que no, a doscientas niña nos vamos sin freno. Le gusta la velocidad, lo quiero rápido, 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 rápido. Tú me acelera, me acelera, baby, manéjame a tu manera y hazlo rápido, báilame la noche entera, baby, conduceme a donde quiera, pero rápido. Tú me acelera siempre en exceso, yo solo me disfruto el proceso, mezclando adrenalina y el sexo, los dos sin ropa por el expreso, si no la atiendo ella se me pone furiosa. La vida es una y nunca ha sido color de rosa, nada nuestro es clandestino, la culpa viene siendo del destino, de nada nunca nos arrepentimos, cuando lo hacemos siempre repetimos, no la descuido. Tú me acelera, me acelera, manéjame a tu manera y hazlo rápido, báilame la noche entera, conduceme a donde quieras, pero rápido. Rápido me tiene, no existe quien la frene, yo solo la persigo, yo no sé si me conviene, le gusta la velocidad, el peligro no le teme, ella está botando fuego, yo estoy loco que me queme. Me robo su mirada, bailando me acelera, estoy bajando, pero creo que ya me desespera, me la voy a robar la noche entera, me está manejando, no me importa que lo haga como quiera. Un poco de alcohol, hasta que salga el sol, alta temperatura botando el calor, la auto botando vapor, ella va a acelera, va a fundir el motor. Y él está ready pa'l choque, esperando que yo la seduquí, la toquí, la nota le explote, ya estoy imaginando que lleva a ese cote, pura candela pa' prenderte en fuego, y hacer que a la vez tú caigas en mi juego. Déjate llevar por el humo y el alcohol, que de tu cuerpo yo tengo el control. Tú me acelera, me acelera, manejame a tu manera y a lo rápido. Báilame como tú quieras, conduceme a tu manera, pero rápido.